A la vida Ok Pocas dreamers Casa grande Hoy lanzamos por vestir en la cuenta Pollito Que es la cuenta que se va a sortear Ok Está bonito, está bonito Está bonito Están aceptables, ¿no? Para los brasileños Rival Y el casa grande Sí, son de favor Y no vas a lanzar por ellos O sea, no vas a lanzar por Brasil Por Brasil vas a lanzar Oye, lanzas por Brasil El sol nacido entero Creo que Radunga Radunga y Rival Está mejor Ahora me sale casa grande Ahí Uy Tetea cada cosa Ya sabes que cuando lleguemos a 100 seguidores En Twitch Vamos a sortear Esta cuenta de aquí Mira, tengo ahorita 2.848 dreamers En esta cuenta Que es la cuenta Fresh La cuenta que se va a sortear Todo lo que lancen Por el mundial Por todo lo que se lanza este mes Todos los banners que se lanza Después de las elecciones Vamos a lanzar Ok Y para YouTube Sí estoy viendo Si llegamos a 100 seguidores Sortear esta cuenta Estoy viendo No sé si es así Lo que pasa es que en YouTube La meta es más grande Tiene que ser más grande Unos 100 o 150 seguidores allá Y sorteamos otra cuenta Ojalá que aquí Nos salga El Oye, gracias Gracias, gracias ¿Vas a jugar for me? Bueno, voy a lanzar Ok Espero que hoy me vaya mejor Bote la mala vibra de ayer Todas las energías negativas Y espero que hoy sí me vaya mejor Tengo 2.848 aquí Que es la que se va a sortear Así que Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Qué tal nos va Sí, sí, sí Va a jugar Sí, sí Voy a jugar Ahí vamos Ahí vamos Vamos, vamos También cuando llegamos a 100 seguidores aquí Sorteamos esa cuenta, ok Creo que esto de acá está abajo Bueno, espero que ahí se escuche ¿Sí se escucha? Ok Uf, necesito Todavía me salió Roberto Bueno, es la primera Es la primera Es la Ay, 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 ay Ok 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 Vamos, Nader Dame suerte Ok 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 Vamos a ver Otra vez Otra vez Otra vez Ok 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 Ahí vamos 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 Dame suerte Que ratunda Por favor Ahí viene Y ahí viene uno Viene uno Viene uno Viene uno Rivaul 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 Ok No está mal No está mal Es rivaul No está mal Ok Es suerte Es suerte Es suerte Ok Ok Esta es la tercera Hoy es viernes Hoy es viernes Hoy es viernes Listo Vamos Por el cuarto Lanzamiento Vamos 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 Ok, listo, vamos Tenme suerte Vamos, se viene uno No digas eso Tratunga No me podía ir tan mal No me podía ir tan mal No, 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 no me podía ir tan mal No me podía ir tan mal Dos de tres, al menos Al menos dos de tres Al menos dos de tres No podía ir tan mal No me podía ir tan mal Las lanzadas anteriores me han ido mal Pero no me podía ir tan mal esta vez Obtuve, obtuve Radunga y Ribaulo Ahí está No me podía ir tan mal, la verdad Genial, genial, genial No me podía ir tan mal, la verdad No me podía ir tan maliren Desde luego,